Bueno, ya que aprovecho que lo comentas, que lo preguntas, y más si eres española, sí ha sido muy triste, por ejemplo, que mi trabajo no se ha podido exhibir en ninguno caso, excepto por Elena Fortes, que llevó a Casa América Canícula, no han aceptado ninguna de mis películas en ningún festival español. Es increíble. Yo de verdad no lo puedo creer. Me lo han explicado programadores de documentales, me ha explicado eso, me ha explicado por qué los españoles no llegan a pescarlo, por su pretensión de querer mostrar un tipo de documental más... ¿Cómo se llaman estos documentales? Que son como más... Pues, es que no recuerdo, tienen un nombre, ¿no? Que son como documentales a mis... ¿Cómo? Periodísticos. No, no, periodísticos. No, no, no. Que ven indígenas en la pantalla y dicen, no, 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 eso ya pasó, ahorita necesitamos encontrar documentales mucho más de la vida diaria. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Indígenas, no. No, eso ya fue. Eso ya fue. Y no entienden que hay un nuevo lenguaje en el documental. No lo entienden. Punto. Entonces, en España no se ha podido exhibir, excepto por Elena, pero ni Flores en el desierto, ni Canícula. Cuando todas mis películas se han exhibido con gran... La verdad, con gran... O sea, que han funcionado bien en Francia, en Londres, en Alemania, pero en España de plano, no. Y tampoco en Argentina. Es increíble. O sea, ni en Argentina, ni en España, ya puedo exhibir en el territorio. Nunca. Digamos que pensamos que son culturas más o menos que podríamos, ¿no?, comprender. Pues, no, 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 indígenas, perdón. Yo quiero un documental más sobre... Sobre Facebook, ¿no? Sobre... ¿Más cuestiones actuales? Pues, sí. Y no, y... Pero me decía, me decía el exdirector de programación de Hot Dogs, porque, este... Porque me preguntó por qué no ha ido a España. Y le dije, pues, no lo sé, me dicen los que ellos dicen. ¿Por qué? Por esta razón. Porque ellos están en una pretensión equivocada de tratar de encontrar otro tipo de... No entienden, ¿no? Les parece que son documentales de hace 40 años. Pero bueno, en fin. Pero eso sí, eso sí para mí ha sido como muy difícil, ¿no? Porque, aparte, déjame decir una cosa. Tamsa, que es una empresa muy importante, muy importante, que hace tubos en México, es una empresa argentina que patrocina el Bafisi, patrocina las alfareras. Pues, la señora que cura el festival no aceptó, pero aparte con una negativa rotunda, la película. Cuando a los directivos de Tamsa les encantaba la película, no la aceptó. Entonces dije, bueno, ya, Argentina, ya, España, pues, ni aplicamos, ¿no? La documenta a Madrid ni apliqué, ni a la Valcera, ninguno. Dije, pues, ¿para qué? No. ¿Qué? ¡Gracias!